Hola y bienvenidos a nuestra serie de vídeos mi curso de costura repleto de conocimientos básicos y consejos útiles aprenderás paso a paso cómo iniciarte en el mundo de la costura de forma sencilla en este vídeo coseremos contigo unos pantalones prácticos que no sólo son cómodos sino que también puedes combinarlos de diversas maneras ya te hemos enseñado a coser una cinturilla elástica para la falda ahora es el momento de ver con más detalle las particularidades de la costura de las piezas del pantalón vamos a coser nuestro modelo con la máquina vernet p35 que es estupenda para tus primeros proyectos de costura para el pantalón utilizaremos un tejido de algodón estampado de cepaulí te aconsejamos que laves primero la tela porque algunas se encogen además vas a necesitar hilo coser de color a juego cinta elástica jaboncillo de sastre agujas de coser a máquina una regla triangular una cinta métrica alfileres tijeras de sastre tijeras para cortar hilos tijeras para papel una ruedecilla dentada papel de calco una regla y una plancha primero averigua qué talla tienes para el patrón necesitas tu contorno de cintura y de cadera en la página 2 encontrarás cómo tomar las medidas y también podrás anotar tus medidas en la tabla de tallas en la hoja de patrón 1 verás de nuevo la pieza del patrón es decir la plantilla que posteriormente se prenderá con alfileres a la tela reporta el contorno de tu talla con un rotulador de color luego recorta la pieza del patrón marcada con las tijeras para papel ahora prepara la tela para cortarla ponla extendida sobre la mesa con el revés que luego quedará en el interior del pantalón hacia arriba ahora oriéntate en el orillo de la tela son los bordes largos que pueden parecer un poco deshilachados en el plano de corte de las instrucciones podrás ver cómo colocar el patrón de papel sobre la tela coloca la pieza del patrón de papel sobre la tela con el lado impreso hacia arriba la línea en el patrón de papel indicadora del sentido del hilo discurre paralela al orillo comprueba con la cinta métrica al principio y al final de la línea del sentido del hilo hasta el orillo si las distancias son iguales y si la pieza del patrón es realmente paralela a continuación puede sujetar con alfileres todo alrededor para coser el pantalón se van a necesitar márgenes de costura y dobladillo ya que el patrón de papel sólo lleva la anchura final de tu pantalón para ello coloca la regla triangular en el borde inferior del dobladillo y traza una línea paralela en la tela con la tiza a una distancia de 3 centímetros después reporta un margen de costura de 1,5 centímetros en los otros bordes ahora dibuja la segunda pernera en la tela retira la pieza del patrón de la tela y préndela con alfileres esta vez con el lado impreso hacia abajo alinea de nuevo en paralelo a los orillos lo mejor es calcar la línea del sentido del hilo al dorso de tu pieza de patrón de papel después revisa la distancia al orillo con la cinta métrica fíjalo con alfileres a la tela y marca los márgenes de costura y dobladillo como se hizo en la otra pernera del pantalón recorta ambas piezas por la línea exterior de tiza con las tijeras de sastre para saber exactamente por dónde coser marca la línea de costura al revés de la tela para ello coloca las piezas del patrón superpuestas con los lados derechos hacia adentro vuelve a prender con alfileres la pieza del patrón de papel coloca una tela suave sobre la mesa y extiende el papel de copia sobre ella con la cara impregnada hacia arriba pon la pieza del patrón encima y repasa con la ruedecilla dentada el contorno del patrón de papel haciendo una ligera presión el tinte del calco se traslada a la tela marca exactamente las líneas de costura reporta también los trazos horizontales en el patrón ahora retira la pieza de papel de la tela y vuelve a unir las dos capas de tela con alfileres después gira la pieza del patrón y recibe el primer contorno para marcar también el otro lado hallarás instrucciones detalladas sobre cómo hacerlo en el paquete de papel de copia para evitar que los bordes se deshilachen primero hay que rematarlos con una puntada en zig zag prepara tu máquina de coser para ello para el enhebrado y la colocación de la aguja mira las instrucciones de tu máquina de coser cose a lo largo de los bordes asegurándote de que la aguja siempre entra justo al lado del borde puedes cortar con cuidado el exceso de tela en los bordes pero ten cuidado de no cortar en la costura y ya está todo listo para empezar a coser comienza en las costuras internas de la pierna dobla las piezas del pantalón por la mitad a lo largo de modo de que los bordes queden al ras y el lado derecho de la tela quede dentro a continuación fija los bordes con alfileres cerciórate de que los trazos horizontales quedan superpuestos como siempre introduce los alfileres por las dos capas de tela a través del orillo para no tener que sacarlos antes de coser selecciona una puntada recta en tu máquina de coser y comienza con 3 o 4 puntadas hacia atrás para evitar que la costura se abra luego cose a lo largo de la línea marcada al final cose de nuevo 3 o 4 puntadas hacia atrás ahora plancha los márgenes abiertos para que queden lisos al planchar el revés que luego estará en el interior queda arriba abre los márgenes con la plancha y alízalos luego cose las dos perneras juntas para ello gira una pernera al derecho de manera que el lado bonito quede por fuera después deslízala en la otra pernera con los derechos de la tela superpuestos une con alfileres las costuras entre piernas superpuestas aquí coincide de nuevo costura a costura luego cose el resto de la curva del tiro cierra la costura del tiro y asegura el principio y el final con puntadas atrás entonces puedes volver a sacar la pernera del pantalón a continuación plancha los márgenes en la costura del tiro para que queden bien plancha sólo la parte recta de la costura desdobla los márgenes de costura y plancha los abiertos hasta el principio de la curva del tiro ahora necesitamos la cinta elástica para el pantalón córtala a la longitud indicada para tu talla coloca los bordes estrechos superpuestos con el lado bonito en el interior ahora cóselos juntos a una distancia de un centímetro del borde remata al principio del final de la costura con puntadas atrás después marca el centro y los lados del elástico con alfileres para ello dobla el elástico en la costura y prende el alfiler en frente del doblez para cerciorarte de que la tela se reparte uniformemente en el elástico desdobla de nuevo el elástico y colócalo de manera que la aguja se encuentre con la costura luego marca los dos pliegues que se han formado con un alfilero pon las dos costuras centrales superpuestas y marca también con un alfilero los dos pliegues que aparecen en los laterales a continuación prende la cinturilla elástica al pantalón los últimos lados marcados y el centro coinciden superpuestos gira el elástico al derecho para que el lado bonito quede por fuera empieza en el medio posterior y fija con alfileres la cinturilla elástica por fuera sobre el lado exterior derecho del pantalón el borde inferior del elástico queda exactamente a 1,5 centímetros del pantalón y ambas costuras coinciden superpuestas también hay que fijar los lados marcados y el centro del elástico a los alfileres correspondientes del pantalón ahora cose la cinturilla elástica al pantalón para ello selecciona una puntada plana en zig zag en tu máquina de coser lo mejor es empezar por la costura cose solo un pequeño trozo y luego sujeta el elástico por delante y por detrás de la máquina de coser y tira de él hasta que se haya estirado a la anchura del primer alfiler cose a lo largo del borde asegurándote de estirar solo el elástico y no el pantalón al final de la costura cose de nuevo sobre el principio de la costura casi ya has terminado ahora solo falta el dobladillo plancha el borde inferior del pantalón 3 centímetros hacia adentro en la línea del dobladillo marcada sujétalo alrededor con unos alfileres para que las capas de tela no se deslicen al coser para facilitar la costura retira el cajetín extraíble y pega una tira de cinta adhesiva en la placa de puntada a una distancia de 2,5 centímetros de la aguja por lo general el dobladillo se cose siempre por fuera es decir desde el lado derecho cose todo el borde del dobladillo y pase unas puntadas sobre el principio de la costura y tu primer pantalón está terminado no ha sido tan difícil coser las perneras verdad si quieres que tu pantalón sea aún más especial puedes ver más consejos en la revista esperamos que te hayas divertido y estamos deseando empezar la siguiente lección contigo para que te haya gustado el borde inferior del pantalón para que te haya gustado el borde inferior del pantalón para que te haya gustado el borde inferior del pantalón para que te haya gustado el borde inferior del pantalón para que te haya gustado el borde inferior del pantalón